Tenemos que llevar a Fari-Giraf ¿Y con quién vendrá también? El Paumot aquí... Ufff, no sé, tío A ver, ¿este qué tiene? Puedo abrir con estos dos, después llevar al Paumot de por si acaso, ¿no? Porque el Paumot aquí, ¿qué puede hacer? Aparte del Surprese, a lo mejor puede revivir... Es que este, el Ferrozago, nos va a venir también bastante bien, yo creo Más que el Paumot, ¿verdad? Voy a probar, sí Vale Creo que a mi micro le tenía que bajar volumen, ¿verdad? Voy a poner limitado en... Por aquí más o menos Vale, vamos al lío Aquí podemos hacer Bozarrón o podemos hacer Psíquico, le vamos a dar refuerzo Claro, aquí ya nos ha jodido, en verdad Vale, vamos a hacer Psíquico He hecho mal el turno Qué fuerte se escucha la Switch Tienes todas las armas en el 2 Yo no las tengo en el 2 la verdad Me faltan bastantes Vale, vamos a hacer aquí refuerzo No sé si ya podía matar Sí lo mato Por el daño Pero... Como haga protección Vale En fin Qué lista es la gente, tío No para de bajarme el ataque Tiene harto ¿Qué hago? Está menos 2 Y está menos 2 Voy a hacer Bozarrón Y voy a cambiar aquí Monique, muchas gracias por los 12 bits Ahí sí se han escuchado ¿Por qué le ponen 5.550 monedas en el platón? ¡Ah! Entonces tienes también para pechar ropa Se me acaba uno de regalo Lo sabía, tío Lo sabía, tío Bueno Vale, vamos a hacer cosas He hecho recuperación Tiene todavía protección Esto es lo que tiene No habéis jugado varios días Que ahora... Voy mal, mal Pero bueno Como haga bachaguardia Yo ya pierdo la fe Yo ya pierdo la fe ¿El equipo salmón? Eso es lo del don oso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sip ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? vale y me haces a la zona ahora entiendo joder estoy harto de de lograr ganar que el tío con mucho asco vale el ferrosaco ya va a morir hacemos que en bola sombra es que va a hacer protección tío vamos a quitarnos ya a este en el siguiente turn no podemos matar a mi amigo el garganakel pero bueno no lo sé depende de quien salga porque ahora nos matan ferrosaco pero te pagan ahora que mi hermano pasó el modo fácil y ahora es medio harca susto titanium roller muchas gracias por el follow que tal vale 15 bro que tal como esta no esto no bueno no me pasa nada vale esto va aquí nos vamos a hacer de la tierra vamos a sonda vignia estamos viéndote la unicomónica tío No se moría la piedra esa. ¡No! ¡Tengo que vivir! Ahora tengo que esperar a que se reinicie... A que me reciban. Son 200 mini zombie mascotas. ¿Cómo que 200 mini zombie mascotas? ¡Lo pescado eso! Vale. ¿Y ahora cómo matamos a este? Ah, bueno. Uf, pero no soy más rápido. No voy a ser más rápido, pero bueno. Ah, sí, soy más rápido. ¡Nice! ¡Ojo, eh! Que puedo ganar. ¿Es competitivo? Sí, sí, son ranques. Lo malo es que ahora me va a estar durmiendo todo el rato, pero con alguno lo mataré, digo yo. Bueno, me ha quitado dos de vida. No, no me agoté la fuego. Estoy en Master, en Master Ball. Lo que pasa es que es negativo. O sea, no estoy en Master Ball. Perdón. No. ¿A que me revivan? Estoy esperando. Esperando que te reviva alguien. Vale, vale. Ganamos. Ganamos el primer combate. Está bien. Una vez que hemos matado a la piedra, hemos ido para adelante. Vale. Lleva viento a fin. El Hundum no sé qué pasa. Tendrá sorpresa. Voy a salir con estos dos porque no me fío. Lo malo es que me saca el caballo. Pero si me saca el caballo, ¿qué era el caballo? Tierra. Tierra, tierra, tierra. Sacamos. Vale, vamos a hacer esto. Este. Este será fuego. Yendo tierra me conviene llevarme a Ferrosaco, ¿no? Vale, vamos a probar así. Lo malo del caballo es que lo podemos bustear sin querer. Espero que no venga. Pero va a venir. Ahí está. Vale. ¿Hará un terremoto? Vamos a hacer bozarrón. Si me hago lucha, puedo matar al Hundum. Si le hago planta, tiene algo para cambiar. Puedes sacar al Brun. Force Erse. No me acuerdo cómo se llama. Puedo hacer demolición y matar a un Hundum. Creo que me conviene más. No, lo va a hacer. De la fantasma. Ah, vale. Vale. Siniestro. Eh, pues me viene. Si no muere el Mioscarada, me viene bien. Que lo mato también. Vale. Lo remata... Nunca he jugado contra un Moodle y un Hundum. Pero bueno. Lo remata Farihiraft si no muere. Amigo. Ya decía yo. Esto es lo que iban a hacer. No. ¿Quién mata ahora a ese bicho? Dima el momento, yo también. Eh, ¿a quién tengo para matar a ese bicho? Pero... Me traigo... No. Uf. Vamos, F. ¿Con qué lo matamos, tío? A lo mejor con un refuerzo de emolición cae. Espero que no tenga protección. Porque podría haber matado al Brute Boniette ese, pero... Vale. No sé. La ha llamado a la madre para comer. En fin. El Cid... Vendrá el Talonflame con Glimora, yo creo. Y el Talonflame, aunque le haga sorpresa, va a tirar. Pero nos lo vamos a llevar. El Glimora era roca. Lo mataba con este. Es especial. Luego, me va a hacer falta esto. Y creo que es esto. Te desconecta del Esplatundo. ¿Ven en el Don Oso? Entra, pierde todas las monedas. Toma por esqueletas. Vale. ¿Quién ha sacado? Vale. Bueno. No eran los que me esperaba, pero son algunos. ¿Me quedo en hielo? No. ¿Me quedo en hielo? Si me quedo en hielo, me mata. Y gana, Mónica. Es que... Está mañado, ¿eh? ¿Para qué gane ella? Y por irse el internet te quitan lo que ha avanzado en la partida. De los Platón 2. No. Debes estar subiendo. Sí, muchas gracias. Vale. Es que ahora mismo estoy con los combates. Esto. Que después los subiré, creo. Ah, no le puedo hacer sorpresa por la habilidad que tiene. Está bien tenerlo en cuenta. Todavía no me ha matado a nadie, ¿no? Vale, bueno. Vamos a intentar hacerle una boca a Jarro. Y... Debería de cambiar. Vale, no voy a cambiar. Voy a intentar hacerle hidrobomba. Que tu vecino estaba usando tu internet. Madre mía. Hidrobomba lo mata. Tum, tum, tum. Me saco este de la tierra. Vamos a sacarle el aleteo, que es rapidilla. ¿Quién tiene detrás? Vale, creo que puedo hacer el ter aquí. Ya lo he hecho. Vale. Bueno, no pasa nada. Podemos hacer llama embrujada. Y aquí el hidrobomba. Eso es lo malo. Espero ir antes que el Tiserina. Aquí en ambit muere. Vale. Le ha faltado nada. Me muero. Patada tropical. No viste ese ataque en la vida. Vale. Tengo que ganar con ferropolilla. Scyzor. A ver el Tera que ha hecho. Tera agua. La gente siempre tiene el Tera que me hace counter al último Pokémon. Increíble. Cuidado, eh. Menos mal. Menos mal. Buenísima ferropolilla. Qué crack. Menos mal. Venga, ombra. Nos vemos. Ombra. Se queda mi sombra. Vale, 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 vale. Bien, bien. Red. Vale. Necesito algo que mate al siniestro rápido. Y lucha. Espérate. Ese puede tener sorpresa. ¿Nos llevamos ferrosaco? Sí. Y a este. A mí. De pum, 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 pum. Un momento en el que puedo poner música de verdad. Es en los stream que hago por la noche solo en Twitch de Loli y eso. Vale, esto no me lo esperaba. Va con velocidad. Si saco ferropolilla. Es que no sé si sacrificaba melen aleteo o... Vale. Ah, dear. Vale. Vale. Tiene Fokus As Se de anuncio Toma, se come Qué mala está la quesofrenia Se come, nice Tendría que haber matado a Belén al Eteo Porque no la mato de una ¿Por qué se ha hecho pertenece? No entiendo Ah, sí lo mato de una, este Y al otro no Troleitos ¿Y ahora qué va a hacer? Se ha hecho el lanza espada Protección Ya no tiene protección Carchomp Yo no puedo hacerme ninguna protección ni nada Aquí hago un brillo mágico Y hago bozarrón Que me la juego a que me enelanteo, ataque O que el Garchot no me mate Que creo que me mata de un terremoto Y si hace Tera me mata seguro ¿Vale? 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 Menos mal que he traído a Farigirat Ah, que le gusta al Garchot Pues cagamos El Cellulet Casi hace algo Tremendo tanque ¿Qué le queda? ¿Uno? ¡Hala! ¡Nos vamos! ¿Viene ya para acá ¿O te queda otra clase? No, viene ya para acá A ocho y media Vamos a matar aquí Ah, vale Ese tío Bueno, ese tío Como otro lo vas a romper Vale Se retira Ganamos ¡Gracias!